Amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo miércoles de emprende tu mente eh con dos súper invitados como siempre uno que a veces viene como co-conductor otras veces más como invitado me cuesta agarrarlo como co-conductor así que lo comprometo aquí al aire pero no importa se trata de Constanza Osa de Krebs Consulting la saludo primero Constanza ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien Alex, ¿Tú qué tal? Yo espectacular aquí siempre con ganas de de conversar con mis entrevistados co-conductores y seguir aprendiendo y saludo también saludo también Constanza ahora a Iván Vera, el gran Iván Vera que lo he entrevistado tantas veces en mi anterior Casa Radial en esta como ustedes saben presidente y fundador de Inspiral, Magical y Duringo ¿Cómo estamos Iván? Gusto de verte. Hola Alex, hola Constanza, un gran gusto. Hola Iván. Estupendo ¿Cómo estás? La conversación de futuro futuro inmediato, cada vez más acelerado. Así es, así es. Oye y bueno, tenemos harto que conversar de cómo se ve en este veinte veinte veinticuatro. Yo también le quiero preguntar a la Constanza un poquito que nos oriente esta correlación entre las startups y la generación de trabajo, la innovación y la generación de trabajo, el mercado laboral y la contratación porque la Constanza tiene una empresa que hace headhunting, pero mejor Iván dejémosla a ella que nos cuente de qué se trata Krebs Consulting antes de hablar de estos temas. Encantada. Bueno, les cuento, Krebs Consulting es una firma consultora, nos especializamos en executive search, en búsqueda de ejecutivos, es una de las consultoras más antiguas de Chile, nació hace ya más de treinta años, así que es de las primeras consultoras en la industria del headhunting en el país. Trabajamos con distintas industrias apoyando a empresas tanto nacionales como extranjeras, multinacionales en la contratación de profesionales para distintas áreas de la compañía. Y desde ahí, hace algunos años, es más reciente, pero hace algunos años hemos también comenzado a apoyar a startups en la formación de sus equipos de trabajo. Ha sido una experiencia distinta, como les comento, es algo más reciente porque este mundo es más nuevo en Chile, en el fondo ha cobrado harta fuerza y ha sido súper enriquecedor para nuestro equipo porque son distintos los perfiles profesionales que se requieren, los negocios son más dinámicos, así que ahí también uno tiene conversaciones bastante interesantes con nuestros clientes, pero también con los candidatos que salimos a buscar. Sí, pues me contabas también, nos contabas antes de partir el programa que ayudas a startups a veces a llegar a otros países, a buscar los countrymanes y cosas por el estilo. Perfecto, perfecto. Sí, desde ahí nos ha tocado tener experiencia buscando tanto chilenos que quieran irse a apoyar a estas empresas, a expandir sus negocios a otros países, como también contratando profesionales de esos mismos países, y ahí la principal experiencia, te diría yo, es con, bueno, empresas tecnológicas que miran mayoritariamente primero Perú, Colombia y México, son los países donde tenemos más experiencia contratando profesionales para startups que están ya en etapas un poquitito más avanzadas y ya están pensando en expandir su negocio hacia la región. Perfecto, clarísimo. Iván, haznos un breve resumen de Inspire, el Magical y Turigo, porque son tres, y yo sé que tú tienes, ahora se nos viene mañana, ¿no es cierto?, un gran evento de Magical, así que démosle con bombos y platillos para que más y más personas en forma remota asistan, todavía se pueden incluir, me imagino, ¿no? Sin duda. Ya, Alex, mira, bueno, nos conocemos, nosotros dos hace, creo que 15 años, algo así, yo llevo 35 años impulsando la innovación en grandes empresas, eso es Inspiral, hemos trabajado, yo creo, con 130 grandes empresas, todas las que tú puedas imaginar, en minería Coyahuasi, SQM, en seguros MetLife, también con esta empresa Zürich, en bancos, con Santander, con BCI, hemos trabajado con Walmart, con muchas, muchas grandes empresas, impulsando que ocurra sistemáticamente y disciplinadamente la innovación, midiendo impacto en resultados en EBITDA, porque al final eso es lo que sostiene el crecimiento de la empresa. Y la innovación sostiene el crecimiento, no sé si tú sabes, pero hace dos semanas atrás falleció Robert Solow, que fue premio Nobel de Economía, y que por ahí por la década del 50, 60, publicó, investigó sobre el crecimiento sostenible de las naciones, de la economía. Y él fue quien postuló esto de que el incremento de capital y el incremento de personas trabajando, el labor, no explica el crecimiento sostenible, él dedujo que había un componente adicional que le llamó la productividad total de factores, que en el fondo la productividad total de factores ha explicado el cuatro quintos por ciento, o sea, cuatro quintos veces la el crecimiento de Estados Unidos, que sigue siendo un crecimiento extraordinario, y Estados Unidos lo que tiene es que es el motor de innovación del mundo, China intenta hacer el peso, pero Estados Unidos sigue siendo el líder, Europa no logra hacer el peso a Estados Unidos, y esto es Silicon Valley, el Venture Capital, Venture Capital 2021, invirtió seiscientos mil millones de dólares, cincuenta por ciento en Estados Unidos. Entonces la innovación es la que genera el crecimiento sostenible. Y eso es Inspiral. Eso es Inspiral. Y Magical fue que hace doce años, yo mismo advertí que la innovación disruptiva no venía de las grandes empresas, o sea, Apple no nació de IBM, o Tesla no nació de Ford Motor Company, nació de startups. Entonces yo tengo aquí un augurio para Constanza, y es que probablemente ella va a poder contratar mucho más para startups que ya van avanzadas, que para corporaciones, que van a ir de vuelta rumbo a la tumba. Porque lo que está pasando es que las empresas tecnológicas están teniendo la batuta de esta nueva sinfonía mundial, que se va a venir como un tsunami digital que va a arrasar con todo el mundo, con inteligencia artificial y todo lo que es Deep Tech, tecnologías profundas. Entonces Magical básicamente es un fondo de venture capital y una aceleradora de startups. Hemos financiado cien startups en estos últimos diez años. El portafolio primero, invertimos cuarenta y tres, en cuarenta y tres startups, hoy día veintiséis siguen internacionalizándose después de cinco, siete, diez, tres años. Esto es bueno porque un sesenta por ciento sobrevivencia y hemos aprendido a invertir en startups, creamos un fondo de venture capital privado, sin Corfo, con veintiséis inversionistas privados para invertir en más startups y en Antofagasta estamos creando, ya lo creamos y estamos operando una aceleradora de startups en minería en conjunto con Escondida, que es una de las pocas aceleradoras de startups y fondos de venture capital que operan en regiones. Bueno, pero esto era como para potenciar la innovación desde los startups, la disruptiva, pero estamos conectando la innovación disruptiva, la capacidad de transformar la economía que tienen los startups con la fuerza de crecimiento que tienen las grandes empresas. Entonces conectar startups con grandes empresas está dando muy buen resultado y eso viene ocurriendo en Estados Unidos hace mucho tiempo. Bueno, y el Magical Summit es un evento que ocurre desde hace diez años en enero para mostrar qué está ocurriendo, es como un showroom de qué está ocurriendo con las startups, con el venture capital en Chile y en América Latina, porque esto está creciendo y y partimos presencial en el Hotel W con 200 personas el 2014, pero por producto de la pandemia tuvimos que pasarnos a full online y hoy día seguimos full online y el año pasado tuvimos 35 mil participantes desde 20 países. Esto es mañana, ¿no es cierto, Iván? ¿Desde qué hora a qué hora? Jueves 11 de 9 de la mañana a 13 horas, es una sucesión muy rápida de presentaciones de startups y y de gente que está en el mundo venture capital, gente que está en las corporaciones, de una otra forma invirtiendo en los startups, pero en el fondo es 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 la economía del futuro. ¿Y el foco? ¿El foco de este año? ¿Hay algún foco especial? Inteligencia artificial para una economía sostenible. Perfecto, perfecto. ¿Y todavía hay tiempo para inscribirse? Claro, y es gratis. ¿Y dónde? Se puede inscribir en www.magicalsummit, magical es con G, magical y summit es con U y doble M, summit, doble M, punto com. Vamos a tener que conectarnos entonces. Perfecto, entonces www.magicalsummit.cl, o com, punto com, punto com, perfecto, perfecto. Es globales. Oye, y para volver un poquito a la a la constanza de Turingo, lo que nos faltaría a Turingo, y vamos a recordar varias veces lo del Magical Summit, pero ¿Turingo nos falta? Mira, Turingo fue que el dos mil dieciocho, antes del estallido social, tuvimos también la percepción de que todo se estaba concentrando en Santiago, en cuanto a economía innovadora, los startups, el venture capital en Chile, hay setenta fondos de venture capital, sesenta y ocho estar en Santiago, y y en ese momento era uno solo en en regiones. Bueno, entonces, creamos una plataforma digital, Turingo punto com, para llevar las oportunidades de innovación y de emprendimiento digital a territorios remotos, donde gente no tiene oportunidad, en constitución, en putre, en qué sé yo, mejillones, no está la Universidad Alfibáñez, no está el fondo de venture capital, no está la aceleradora de startups, entonces fue eso, y con la pandemia, esto creció y y ya han usado estos estos recursos de aprendizaje, cerca de cuarenta y un mil personas en seiscientas ciudades de cincuenta y cinco países, y ahora estamos creando distritos virtuales de innovación, como el de la Universidad Santa María, que congrega exalumnos con alumnos para crear startups digitales, también estamos en México con Likimoli, que está transformando todo el mundo de los talleres mecánicos, que tiene dieciocho mil talleres mecánicos en todo México, y necesita liderar la transformación de la electromovilidad con los talleres, bueno, y en el fondo son comunidades digitales pro innovación y emprendimiento. Perfecto. Oye, yo les quiero preguntar y Constanza, te pregunto a ti primero, ¿cómo ves el veinte y veinticuatro en términos de tu demanda de servicios de headhunting en materias de startup? ¿Cómo ven el emprendimiento? Y también la relación entre entre el emprendimiento, la innovación, la creación de 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 trabajo. A los dos les quiero preguntar, ¿cómo ven este año que se viene? A ver, vislumbra mejor, un poco mejor que el dos mil veintitrés, que el año que acabamos de dejar atrás, hay expectativas de un año un poquito mejor, no sé si como para saltar en dos patas, pero pero sí, con un escenario global también un poco, un poquito más positivo, el capital debiese empezar a volver un poco más, en el fondo veníamos de un año con una dificultad para acceder a financiamiento, y ahora el capital debiese empezar a volver, y esto me gustaría también relacionarlo, hablando sobre el mundo de las startups, con una mayor disponibilidad de talento, que siempre ha sido una dificultad que han tenido las startups, en el fondo esto de, se pelean a los desarrolladores, ¿cierto? Hay más, más oferta de trabajo que profesionales en esas áreas disponibles, y bueno, ahí me gustaría mencionar los despidos que hubo el año pasado, sobre todo ahora hace poco el de Corner Shop, a principios del año pasado también el de Betterfly, que permitió también disponibilizar profesionales altamente capacitados, ya, que están hoy día disponibles en el mercado, y que pueden ser aprovechados por startups que están en etapas más tempranas, que tienen mayor dificultad para acceder a este tipo de talento que startups ya más consolidadas. Y ahí fue súper positivo, por ejemplo, lo que hizo Betterfly, igual ya hace un tiempo, pero que visibilizó este talento que estaba dejando partir, para que otras startups también pudieran acceder a él. Entonces, si juntamos el hecho de que el capital debiese empezar a volver con esta mayor disponibilidad de talento, para que algunas startups puedan aprovechar, podríamos pensar en que van a retomar de nuevo el crecimiento, o fortalecer los equipos nuevamente, luego de un año que estuvo mucho más puesto en la rentabilidad y el control de costo, ¿ya? Entonces, pienso que sí debiese retomarse, como te comentó, el ir de nuevo a buscar talento, para fortalecer un poco más los equipos y volver a pensar de nuevo en algo en el crecimiento. Ahora, dentro de tu negocio, no creo que pese tanto la startup, debe ser el 90 o 95% de tu negocio en las grandes corporaciones, pese que, y a pesar de que no le guste tanto, Iván, pero debe ser así, ¿o no? No sé, a mí me encanta, porque de hecho yo trabajo con grandes empresas. O bien trabajan con corporaciones. Sí, mira. Pero un poco, un poco para saber, Iván, preguntándole a la Constanza, en general, el, el, el uso de los servicios de headhunting, por mucho que se recupere este año y vuelvan las lucas, por así decirlo, la, la gran concentración de tu negocio, no creo que esté en las startups. Sí, evidentemente trabajamos en un porcentaje más alto con corporaciones, con compañías grandes, ahí Iván mencionó algunas que han sido clientes nuestros también en búsqueda. Y desde ahí igual hay un acercamiento hacia el mundo del emprendimiento, porque efectivamente las compañías grandes han, se han visto la necesidad para ser competitivas en la atracción de talento, a desarrollar áreas de innovación mucho más potentes, a generar estas alianzas con startups. Hay muchas empresas que están enfocadas hoy día en ayudar a desarrollar negocios a startuperos en el fondo y hacer los proveedores y juntos desarrollan estos negocios, porque efectivamente los profesionales jóvenes, sobre todo, estaban yéndose mucho más al mundo de la startup al momento de elegir dónde iniciar su carrera. Entonces las empresas más grandes estaban siendo vistas como menos atractivas para profesionales de buen nivel, ¿ya? Entonces, desde ahí las empresas grandes también han tenido que un poco ver de qué manera puedo ir incorporando esta capacidad de emprendedurismo hacia el interior de una empresa, a pesar de que no soy un emprendimiento. Oye, Constanza, una copucha, va a quedar entre nosotros tres, pero me imagino que también las grandes empresas levantan gente de las startups, andan buscando ese expertise, ese mindset, ¿pasa o no? Mira, son perfiles súper distintos los que eligen trabajar en startups, pero ahí, claro, como te comento, ha sido un desafío importante para las grandes empresas, en general, antes los profesionales elegían carreras mucho más tradicionales. Nos pasa, por ejemplo, nosotros trabajamos con firmas de consultoría estratégica, que antes eran vistas así como un muy buen lugar donde partir tu carrera, porque generabas un aprendizaje súper acelerado y trabajabas, tenías como clientes a contrapartes súper altas, y claro, hoy día el nivel de carga laboral es altísimo, trabajan con mucha presión, con mucho estrés, y ya no lo ven como tan atractivo, y sí priorizan lo que ofrecen las startups, no solo la flexibilidad, pero obviamente que sí, pero también el poder llegar a crear algo desde cero, el poder aportar a, de manera directa al desarrollo del negocio, ver en el fondo cuál es el impacto de manera súper visible de tu trabajo, busca mucho trabajar en algo con sentido, y esos beneficios los ofrecen mucho más, los encuentran más en el ecosistema de las startups. Yo creo que lo que está pasando, Constanza y Alex, es que ya no es tanto el eje Y si es grande o es pequeña, sino el eje X si es innovadora o no innovadora, porque en el fondo una empresa grande que es muy innovadora, por ejemplo Mercado Libre, que no es una startup, es una empresa grande, muy innovadora, muy atractiva para los jóvenes, una empresa grande poco innovadora, una lata, ¿entiendes? Porque en el fondo es una pega, no es un desafío. Ahora, son innovadoras, pueden ser pequeñas o grandes, pero son muy innovadoras, y en el fondo yo te digo strong by form, extraordinario lo que están haciendo, pero hoy día se conocen poco, pero en el fondo está habiendo una camada de startups con innovación disruptiva basada en Deep Tech en Chile extraordinaria, y eso se van a hacer muy conocidas como Mercado Libre, hace 30 años no era tan conocida, o como Tesla al principio era así como ya a nadie le cree, pero hoy día trabajar en Tesla es más atractivo que trabajar en Apple. Constanza, ¿tú ibas a decir algo? No, yo, sí. Ah, dale, dale. No, que así como les mencionaba un poco la dificultad que estaban teniendo las corporaciones más grandes en atraer talento, yo diría que las startups hoy día la dificultad que pueden estar enfrentando, y esto lo relaciona también con lo que mencioné al principio de estos despidos tan fuertes, tan grandes que hubo, sobre todo en dos compañías que eran como bien emblemáticas, y me ha tocado verlo en conversaciones con profesionales jóvenes que, de repente, se genera cierta desconfianza final en el sistema, es como voy a apostar por algo nuevo, y cuál es la probabilidad de que en poco tiempo tenga que salir, y ahí de nuevo podría eventualmente devolverse la balanza hacia qué es lo que me ofrece una corporación grande, más estabilidad o espalda, ¿ya? Entonces ahí el desafío de las startups es para no perder ese gran atractivo que siguen teniendo, es cómo logro yo, además de motivar por este lado del sentido, de la innovación, del dinamismo, también lograr equilibrar con un proyecto que se vea sustentable y sólido. Iván, antes, nos quedan un poquito, cuatro minutos, pero no te he preguntado tu visión o tu opinión de qué va a pasar el 2024, a mí me llamó la atención leyendo el DF+, el domingo, que Claudio Barahona, que ahora está en Alaya Capital Partners, hablaba de que había muchos fondos, él le llamaba vintage, que tenían de año, que tenían que devolver las lucas, los que se crearon en 2013, pidieron un año más, y los que, y eso, y los que se crearon en 2014, van a estar complicados porque no tienen éxito, no tienen cómo generar sus salidas para después generar las lucas para devolvérselas a sus inversionistas, hablaba de que un buen, un 15% de fondos hispanoamericanos, cerrar, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, yo he estado en los últimos diez años en la industria venture capital invirtiendo, pero los primeros siete años yo invertí capital que aportó Corfo, entonces era un fondo con un inversionista, que era Corfo, y que entregaba ese capital equity free, o sea, sin pedir plata de vuelta, porque era un grant, un subsidio a la aceleradora, no era un fondo dos por uno, tres por uno, ya, entonces, nosotros invertimos en 43 startups, como te decía, 23, nosotros ya vendimos tres, ya, en tres veces lo que pusimos, y, y tenemos 23 en el portafolio, que hoy día valen 320 millones de dólares, y que está nuestra participación cotizada del orden de 12 millones de dólares, que si hacemos exits, esos 12 millones de dólares son para nosotros, porque el inversionista, uno, no nos pide la plata de vuelta, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, Alex? Es que un proceso de inversiones venture capital tiene tres etapas, la primera etapa es seleccionar startups que se pueden valorizar a nivel internacional, la segunda etapa es acompañar a ese startup durante cinco, siete, ocho años, en valorizarse, y la tercera etapa es vender la participación, para que haya retorno sobre el capital, y de hecho hay un indicador que es el MOIC, Multiple of Invested Capital, que debiera ser tres, cuatro, cinco, a veces, veinte veces, lo que uno puso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos fondos que empezaron hace siete años, con cinco, siete, veinte inversionistas, tenían ocho años para empezar a recuperar la plata, pero, ¿qué es lo que nos ocurrió en la industria en Chile, que profesionalizamos el scouting, la búsqueda, profesionalizamos la valorización, pero recién ahora que la industria tiene ocho años, podemos profesionalizar el exit management, pero hay muchos fondos que tienen que devolverle la plata a los inversionistas, nosotros no. No, pero no te preguntaba por el caso de usted, yo te preguntaba por lo que yo sé, pero te quiero decir de que los que tienen que devolver la plata, y Corfo le está dando un año más de plazo, Houston, they've got a problem, porque ellos tienen que vender para, entonces se están creando fondos secundarios, que están dispuestos a comprar, pero obviamente a un valor más bajo que el que todos creen que vale. Ya, o sea, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico de Claudio? Absolutamente de acuerdo. Y quizás la salida es vender más barato a otros fondos. Mira, absolutamente de acuerdo, nada más que Magical está exento de ese problema, porque nosotros no tenemos que devolverle esa plata a los inversionistas, y esa plata va a ser para nosotros. Perfecto. Pero lo que estamos haciendo es contratar un exit manager para profesionalizar el tercer proceso. Ah, interesante. Que nadie lo tiene profesionalizado, ninguno de los 80 fondos, 70 fondos en Chile, lo tiene profesionalizado, y los que tengan que devolver la plata el próximo año o el subsiguiente, Houston, they've got a problem. Oye, lamentablemente se nos fue el tiempo, yo quiero recordarle a todos mañana, desde las 9 hasta las 13, inscríbanse en el Magical Summit en www.magicalsummit.com, así que nada, agradecerle a los dos que hayan estado, lo pasé muy bien, y cuídense mucho, Constanza y Iván. Igualmente. Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!